Asegura al presidente municipal que no se le ha salido de las manos de la autoridad sanitaria el tema del dengue hemorrágico. Aurelio Joaquín González habló sobre los índices de este virus en la isla, manifestando que no niega que se hayan elevado los casos, pero que tampoco hay que ser extremistas ante esta situación, ya que se están tomando medidas más serias para contrarrestar esta emergencia. Se está abordando muy bien el tema, como ya lo dije, yo creo que aquí las cifras oficiales corresponden a la Secretaría de Salud Estatal, al Centro de Salud. Nosotros haríamos el enlace con ustedes para poderlas dar a conocer, apenas las tengamos. Yo creo que hay que esperar que cuando se dio el repunte del dengue que ahora venga para abajo, en lo que es obviamente ya este ataque frontal en contra de esta enfermedad. Y de ahí nosotros no estamos para esconder nada, estamos para trabajar en equipo. Yo agradezco, como bien lo dijeron, desde el diputado Gustavo Ortega Joaquín, Desde la gente, la Secretaría de Salud Federal, a Salomón Chetoripsky y Wondelberg, que esté pendiente, que esté pendiente al respecto. ¿A qué se le atribuye estos índices ya disparados, tantos casos? Bueno, yo creo que aquí es una cuestión que lo podríamos platicar mucho, podríamos hablar de muchas situaciones al respecto, sin embargo, sí quiero decirles que este caso, bueno, se viene dando y viene creciendo desde hace ya muchos años en Cozumel. A lo mejor nos habíamos acostumbrado como cozumeleños a saber que el dengue estaba ahí, hay que tomar acciones ya preventivas. Como bien siempre lo digo, a lo mejor en Cozumel estamos acostumbrados a dejar nuestras puertas abiertas y, bueno, los robos a casa habitación se han dado, pero lo que tenemos que hacer nosotros ahora es, por ejemplo, en el caso del dengue, ya prevenir. Prevenir es importante en el caso de, bueno, hacer la descacharización continua por parte del ayuntamiento, tener las casas limpias, las bateas, obviamente, todo lo que son los lugares que tengan agua, también libres de mosquitos. Pues yo creo que no, no se ha salido de las manos, simple y sencillamente se ha habido un repunte, y soy honesto, ha habido un repunte en casos de dengue, y bueno, ahorita estamos trabajando al respecto, hay que ocuparnos ya del caso de una manera urgente y emergente, pero tampoco sin alarmar a la ciudadanía, porque somos 82 mil habitantes, y bueno, el número de casos reportados hasta ahora han sido alrededor de 60 o 70, no más. ¿Se sabe de qué municipio ha tenido más repunte en casos de fallecimientos? Se sabe que Cancún ha sido el más alto hasta el día de hoy, pero bueno, nosotros, esa es la información que tenemos por parte de la Secretaría de Salud. Joaquín González dijo que este tema no ha traspasado niveles internacionales que pudieran afectar la llegada de turismo. Mencionó que apenas hace unos días mantuvo pláticas con Yorah Israel, corporativo de la Carnival, constatando que sus llegadas de crucero serán normales para la isla. No ha afectado de ninguna manera, yo he tenido pláticas con Yorah Israel hace exactamente una semana, vicepresidente Carnival Cruise Lines, a quien agradezco su visita a Cozumel, y obviamente tampoco por parte de otras navieras que arriban a Cozumel, como Royal Caribbean, como el crucero de Disney, como algunos otros cruceros, Holanda América, que arriban a la isla de Cozumel, creo que no ha habido estas cancelaciones. Asimismo, le fue planteado que intervenga para que ya no se siga manejando de manera hermética, o como queriendo ocultar la información sobre el dengue, por parte del representante de salud en Cozumel, el doctor Arturo Villanueva, ya que la ciudadanía merece tener la información precisa, y no solo rumores de un tema tan serio. Yo creo que es allá cuestión de trabajarlo directamente con la Secretaría de Salud Estatal, y bueno, creo que ahí están ellos para la apertura. El doctor Arturo Villanueva, estoy seguro que está listo para dar los datos en cualquier momento. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.